Pues obviamente, el nuevo material, ¿cuál de todas las series que estás promoviendo con este nuevo DVD también? Muchas gracias. Es la que viene a mi pueblo. Pues principalmente estamos felices porque este es un arranque nuevo y además es un arranque que cumple un siglo muy importante en mi carrera. Ustedes saben que ya estamos por cumplir 20 años en el 2014 de estar tocando. Y los años, la personalidad musical, ¿cómo tiene una transformación cuando haces proyectos de verdad? Ocurre como músicos, o al menos a mí, me ocurre que necesito ir siempre creciendo las ideas y creciendo de alguna manera, sonicamente aquello que creo conveniente o que necesito explorar. Este es un momento en el que siento que mi carrera está teniendo un cierre importante. Tengo muchos años en este formato musical, seguramente me va a acompañar toda mi vida, pero también noto que hay un desarrollo en mi voz diferente. Es curioso, pero estoy cantando mejor. Están ocurriendo cosas a otros niveles y siento que necesito hacer un disco muy desapegado a lo que he venido realizando en los últimos 19 años de carrera. Así que a lo que venimos a Puebla es a celebrar 19 años de tocar en este formato, de haber hecho todas las canciones que he escrito en mis pasados 8 discos en este DVD, que lo que hace es celebrar justamente un momento que, como lo menciono, como ustedes, uno es lo que es, yo soy músico y creo que nunca me voy a librar de continuar haciendo música, pero en líneas generales estoy deseando explorar otros caminos, así que vengo a celebrar con nuestros fans los diferentes discos que he venido realizando. El día de hoy tenemos 60 minutos para tocar, 60 minutos en los que procuré hacer un mosaico de esas canciones más importantes y representativas que ellos siempre han buscado escuchar. ¿Qué oportunidad hay en nosotros, los músicos que están iniciando, sobre todo ahora que tienes tu proyecto de productora, la posibilidad de que empieces a respaldar, de que empieces a promover o que incluso empieces a buscar talentos nuevos? Muchas veces contesto de manera como muy tajante, no porque lo diga así, sino soy regia frontal y no, no hay ninguna posibilidad. Esto es un, yo estuve mucho tiempo en compañías disqueras, hay muchos movimientos, es contradictorio por lo general proyectos como el mío, que lo mencionaba, que son complejos, diferentes, que no entran en la fórmula, que el saco aprieta, siempre es complicado, entonces honestamente nosotros tenemos mucho trabajo ya para poder realizar nuestro proyecto, haciendo lo que deseamos para poder proteger a toda la gente que trabaja en Home & Company, que es desde mi comadre Yana, que es la que nos cuida, nos lleva a tocar, desde aquí estamos Pauline, está Miriam, nuestra producción, están los músicos, están nuestros ingenieros, están nuestros staffs, está todo mundo involucrado en un proyecto que le dedica tiempo, amor, respeto, y lo único que yo puedo hacer es brindarles eso de regreso, tener otras bandas, darles un apoyo es mentiroso, es complicado, es incierto, lo único que puedo compartirles cada vez que nos topamos son experiencias, es compartir la vida musical, porque cuando te dedicas a esto de manera verídica es jodido, no es sencillo, no es una carrera fácil, ni siquiera hablo económicamente, que ese es el último paso, hablo emocionalmente de retos, de confrontaciones, cuando uno se quiere dedicar a esto vas a encontrar el camino sí o sí, entonces lo mejor que puedo hacer es brindarles quizá desde mi experiencia otras de nuestras virtudes más allá que pretender apoyarnos como una disquera. ¿Algo hacia el extranjero? ¿Tenemos ya ahorita proyectos también, no sé, ¿me gustaron, nichos de mercado? Lo único que estamos haciendo como viendo para afuera, porque ustedes saben que soy muy bendecida y que siempre tengo muchas colaboraciones, pues ahorita mismo estoy colaborando con Human Drama, con Johnny Indovina, que está a punto de venir junto con The Cure, que es un personaje fantástico, es una banda gótica la más importante en los últimos 25 años, y fue muy sorprendente que él quisiera hacer esta colaboración conmigo, a la par estoy haciendo una colaboración con los Cacapulco, estoy haciendo una colaboración con los de abajo y estoy haciendo una colaboración con la filarmónica C-Camp de los niños de Oaxaca. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo así un ramillete de muchas oportunidades de seguir explorando en esta vida musical todo aquello que realmente me motiva a entender que la música es maravillosa y que es lo mío, y que gracias a Dios podemos estar en la noche como hoy entre ustedes. Gracias. Esos crees son parte de aguas, pero si era Lóvaro Carrera, no sé si pudiera recordar algún momento de duda, o que tú dijeras, creo que aquí está aquí, no sé si nos puedes contar cómo se tocaba. Me río porque hay muchos momentos y casi siempre son constantes, ¿no? Como que hay momentos muy bendecidos en los que sientes que todo está ocurriendo muy bien, que los engranajes están en el lugar correcto. Yo soy muy bendecida, bueno, desde el momento en que tengo una banda que tiene contigo muchos años, aquí mismo voy y tocará conmigo Hernán Hedge y Nicolás Artela, con quien tengo 17 años tocando. Cuando ustedes los escuchen esta noche, que espero que se queden, los escuchen porque eso es lo mejor que pueden proyectar a través de sus palabras y de sus cámaras. Tú notas eso, hay una banda, hay un personaje que no solo es Eli, sino que hay todo un contexto. De mi guitarra tiene contigo tocando ya 12 o 11 o 12 años, me parece. Y ahora se integró a Aron Cruz a las filas. Entonces, en realidad estoy muy bendecida y sin embargo, constantemente hay momentos de duda porque, nuevamente, esto es ya de veras. Cuando no hay duda es que hay una fórmula, es porque hay una estrategia y todo tiene algo mucho más superior que la cotidianidad. A lo que me refiero es que tú tienes un proyectado, un camino y una meta. En mi caso, las metas son creativas y los retos se convierten en algo muy personal. Ahora mismo estoy armando un estudio de grabación que no tiene nada que ver con lo ordinario de una grabación. Estoy totalmente deseando hacer un disco diferente, entonces estoy buscando la manera de proyectar eso en una grabación. Así que, justamente hoy viene desde Texas y, bueno, ya vive aquí, pero es argentino. Desde Texas viene Manny Calderón y está conmigo Milo Proideval, porque están organizando conmigo este estudio para que yo pueda realizar un disco que es totalmente incierto. Si tú me preguntas, Eli, ¿cómo te sientes ahora? Incierta. Estoy en uno de esos momentos que tú podrías creer que me siento culera y que la vida no es nada, nada cierta para mí. Sin embargo, hay otros motivos por los cuales reconocer que este es mi vida y mi estilo de vida, como el que les acabo de mencionar. Estar aquí hoy con cuatro músicos maravillosos que en un momento ustedes los escucharán tronar. Eso es lo fantástico de mi vida, porque he podido entender también a mi edad, que es lo mío, porque parece curioso, pero entre más viejo te haces, es más complicado comprender qué chingados hago aquí. Es increíble, pero es cierto. Yo estoy en la crisis de los 40. Así que, perdón. Gracias. Háblase rapidísimo. ¿Qué hace Eli Guerra para estar bien con ella misma? Hablas ahorita de que viene algo incierto, porque vas a investigar, a recorrer otros mundos en la música. ¿Qué hace Eli Guerra para estar bien con ella misma? ¿Y qué no haría Eli Guerra musicalmente a hablar? Pues siempre procuro hacer lo que me imagino. Estas son de las cuestiones que hablo con otros colegas más jóvenes. Procuro invertir. Es decir, no me da miedo invertir mi dinero en los sueños, porque normalmente nos da temor creer, esto ya lo gané, entonces mejor no me deshago de esto. Pero es muy importante que como creativos consideremos la oportunidad de invertir y de sentir que nuestro trabajo va, entonces, a remunerarnos de alguna u otra manera, inclusiva y económicamente. Es muy importante para mí mencionarte que cuido mucho los detalles, como entender cuáles son mis derechos como autora. Cuido todos los detalles con respecto a mi banda. Sé perfectamente cuál es el rider que necesito para un concierto como el día de hoy o para cualquier otra intervención que yo haga. Es importante seguir educándose y eso para mí ha sido la clave de mi satisfacción. No sé si de mi éxito, porque yo creo que mucha gente puede decir, pues la Eli Guerra, quién sabe. El éxito se mide con una vara muy vulgar, porque en este mundo, pues cuál es finalmente el éxito, sino aquel que es personal. Yo me siento una mujer exitosa en muchos sentidos, porque además de todo decidí mi vida. Soy una mujer que no estoy casada, no tengo hijos, lo decidí, porque así me siento feliz. Necesito de mi tiempo para ser creativa y eso es lo que me hace feliz. No sé qué tipo de música no haría, porque el año pasado simple y sencillamente hice 20 colaboraciones en las que incluí sinfónico, mariachi, capelas, toqué con rocanroleros, toqué con Celso Piña. O sea, en realidad sería terrible para mí auto, ¿sabes? Modificarme, porque te mencionaba hace un rato que estoy cantando mejor que nunca. Sería terrible no darme la oportunidad de reconocer hasta dónde puedo llegar con mi voz. Entonces, honestamente, también te comentaba, tengo cuatro colaboraciones, los sinfónicos por los niños de Oaxaca, los de abajo, los de Acapulco, Johnny Indovina. Es como todo parece increíble para mí, porque además todo el mundo llega con proyectos sumamente diferentes, muy complejos, en los que logro acomodarme, es muy satisfactorio cuando veo los resultados. No me gustaría cortar eso. Gracias. Gracias.